Un niño de 6 años de edad que recibió un disparo en la cabeza mientras dormía en su casa permanece con pronóstico reservado en el Hospital Roberto Gilbert en Guayaquil. El presunto autor del disparo, que habría sido accidental, sería el cuñado del menor. El menor Adrián, de 6 años de edad, permanece en el área de cuidados intensivos del Hospital Roberto Gilbert, a donde fue trasladado el pasado domingo luego que un tiro impactara en su cabeza. La madre relató cómo sucedió el hecho que ocurrió en su casa en las calles Huancabilca y Lizardo García. Estábamos durmiendo y estaba todo oscuro cuando yo oí algo que sonó, boom. En eso cuando sonó el bebé hizo, ay, entonces cuando yo le digo, mijito, mijito ya, le digo, papito, vamos a seguir durmiendo, no pasa nada. A lo que le estoy sobando la cabecita, me sentí la mano mojada, prendí el foco y me vi las manos llenas de sangre. El responsable del disparo sería el yerno de Margarita, de 18 años de edad, con quien, dicen, mantienen una buena relación. Buena, la relación con mi cuñado es buena, para qué le digo, es una persona excelente, no tengo problemas con él, ni mami tampoco. Sí gritó que él, sí gritó que fue un accidente, pero no hubo intención en todo el día. No, no fue intención en él. El pronóstico del niño es reservado y según sus familiares, aún no sale de peligro. Está estable. Pero sigue en coma. Sí, todavía no le he ingresado como ver, como comienza a evolucionar, como está evolucionando el bebé. Hasta esa casa de salud llegó una representante de la gobernación del Guayas para brindar ayuda. Estamos muy pendientes de la situación del niño. En este momento están todos los médicos viendo los resultados y cómo va la operación. He conversado con la mamá para darle toda la ayuda relacionada a través del Ministerio de Salud Pública para que tenga cobertura en ese sentido. La denuncia en contra del presunto autor del disparo, quien huyó tras el hecho, fue presentada por su propia esposa en la unidad de flagrancia de la policía. Marta Navarrete, Telerama Noticias.